Raúl, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Segre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. ¿Dije bien los números? Sí, un 8%, 8,5% por arriba. ¿8,5% arriba quedaste al final? Sí, 50,3% de todos los electores y 42,6%, 42,7% justicialismo. Ahora, la pregunta que me nace es cuando vos te enteraste del resultado de las PASO donde habías quedado bastante atrás, ¿cuál fue tu sensación? Nosotros no pensábamos que íbamos a ganar por esa diferencia, sinceramente una cifra más que abultada. Pero entraba esa posibilidad de ganar por 1 o 2% o perder por 1 o 2%. Porque hemos recorrido el departamento muchas veces después de las PASO. Es un departamento muy grande, tiene 1.500 kilómetros cuadrados, un padrón electoral de 95.000 aproximadamente vecinos de San Martín. Y íbamos sintiendo otro clima, un clima donde nos acercamos muchísimo a la gente, escuchamos las necesidades y llevamos las propuestas a la plataforma a partir de las reales necesidades de la gente. No fue una oferta caprichosa o una oferta de que uno le llevaba, no, no, a partir de las necesidades. Y ahí es donde creo que tomó otro rumbo el resultado. Ahora, Raúl, si vos estabas 20 puntos abajo y terminaste 8.3 puntos arriba, es que alguien dejó de votar a quien habían votado en las PASO para votarte a vos. Sí, sobre todo ese voto independiente, ese voto que no se decidió. Y las PASO a veces no se puede tomar tan al pie de la letra. Es como una encuesta gigante. ¿Y qué eran las cosas que te reclamaba la gente cuando hablabas? ¿Qué era lo que te reclamaban que no habías escuchado y en función de eso no te habían acompañado en el voto en las PASO? Nosotros nos fijamos dónde habíamos tenido más bajos los porcentajes. Y nos fuimos a esos lugares, a esos distritos. Y sobre todo, más presencia municipal, más gestión municipal. Donde veíamos que faltaba, había una carencia de la gestión municipal. Por eso enfocamos nuestra plataforma a ver cómo podíamos de alguna manera transformar ese lugar, qué propuesta podíamos llevar en base a esas necesidades que no habían solicitado los vecinos meses antes. Por ejemplo, ¿tenés alguna que puedas contar? Sí, claro que sí. La parte de deporte, la parte de cultura, los polideportivos. Los polideportivos, sobre todo, nos pedían una escuela de oficios para los chicos, donde no estudian ni trabajan. Más viviendas sociales. San Martín es muy particular. Tiene dos ciudades dentro del departamento. Una es San Martín, que es el distrito ciudad. Y la otra es una ciudad, Palmira, que en otra época fue muy ferroviaria. Y después, bueno, cuando se instaló el gobierno de Menem, desaparecieron los ferrocarriles prácticamente en el interior. Nos pedían de nuevo la instalación de los talleres del ferrocarril, sucursal del Banco Nación. Nos pedían también escuela de oficio, más polideportivo. O sea, más accesibilidad al municipio y que el municipio esté más cerca de los vecinos. Ahora, claramente era una propuesta donde algún vecino debía optar por votar a quien actualmente es intendente y que de alguna manera acompañó en las PASO, pero no le creyó demasiado sobre lo que podría cambiar a futuro y te dio la confianza en el voto cuando vos, acercándote a estos vecinos, le decías Ok, vos querés una escuela de oficios, yo si soy elegido te la voy a colocar aquí. No, ya hay que cumplir. Sí, sí, por supuesto. Pero en definitiva es un voto de confianza porque vos no tenés el histórico de ser intendente. O sea, vos sos oposición. Corregime, por favor. Exactamente. Sí, sí. La actual gestión municipal lleva 16 años con todo ese desgaste que lleva siempre la misma persona. Donde solicitaba 4 años más. Le quitaba calidad institucional al departamento. Y la gente fue interpretando que por qué 4 años más. Si no, lo que no hiciste en 16 años no lo va a hacer en 4. Claro, por supuesto. ¿Y cómo es tu historia política? Yo soy una persona de 59 años que empezó a incursionar en la política, pero siempre más cerca de la salud. Soy médico, soy cirujano infantil. Y siempre muy relacionado a las gestiones de director médico. Fui director ejecutivo del Hospital de Niños de acá, de Mendoza. El Hospital Humberto Noti, que es el más importante de la región oeste del país. Y siempre involucrado con los temas de salud pública. Y bueno, fui incursionando en la política. No soy el político tradicional de partidario, ese de comité. Pero me fui interesando porque me cansé de ser un espectador externo, criticón, sin ninguna respuesta que no sea una respuesta estéril. Y me fui involucrando de a poco, trabajando con un equipo que se fue comprometiendo. Siempre existió mucha responsabilidad colectiva, mucho compromiso solidario con los vecinos. Y poner la oreja, porque yo creo que aprendimos a escuchar a la gente. No solamente pasar con la boleta o con la propuesta y decir, bueno, esto ya está cubierto, como se dice en una campaña. No, no. Sentarse, escuchar. Hacer dos, tres cuadras, sentarse. No la cantidad, sino algunos vecinos específicos que a veces uno lo toma al azar. Porque es muy grande el departamento. Hay que caminar mucho. Y lo caminamos entre cuatro y cinco veces después de las pasas. Ahora Raúl, solo para entender y para que nuestros oyentes también entren en perspectiva. ¿Vos de estar como médico en el hospital, pasaste a candidato a intendente? Sí, pero estuve siempre en la gestión directiva también. No es que vengo de no saber hacer administración hospitalaria y se asemeja mucho. Pero si bien son dos cosas diferentes, el objetivo es social. No me refería a tu falta de experiencia, al contrario. Yo creo que es muy válido que de lo privado uno pueda llevar su experiencia a lo público. Pero digo, por el coraje de estar resolviendo la vida de mucha gente y ahí pasar a otra forma de resolverle la vida de mucha gente también, ¿no? Pero desde lo público, como directivo, en el caso del Poder Ejecutivo Municipal. Buenísima esa pregunta. Porque uno como municipio, como política municipal, puede hacer muchísimo por salud. Y sin tener centros de salud o dispensarios a cargo. Si no, teniendo una buena red de agua, una buena red local, iluminación, buenas calles para disminuir los accidentes. Accesibilidad a los centros principales de hospitales o lo que necesite el vecino, el ciudadano común. Un ordenamiento territorial. Eso es lo que hace bueno a una gestión municipal. Raúl, Mauro lo saluda. Me parece que la elección de San Martín lo que refuerza es la idea de alternancia, ¿no? Particularmente porque usted nos decía que hace más de una década que estaba el intendente Jiménez. Y Jiménez participó de una interna en las PASO, ¿no? Corríjame, contra ETEM. Sí, con Cristian ETEM. ETEM, que sacó el 22%. Sí, más o menos el 20%. Más o menos. No recuerdo, sí, 20%. A lo que iba yo es que en lugar de capitalizar, Jiménez, esos votos, al parecer se fueron a usted. Es muy importante la idea de alternancia. O sea, la gente se cansó de esa década, ¿no? Sí. Mauro me dijo su nombre. Mauro, sí. Mauro, mire. Nadie puede capitalizar y sentirse dueño de una cantidad de votos. Los ciudadanos piensan, razonan y no son manada para llevarlo hacia un lugar o hacia otro lugar. Creo que hay que ver cuál era la plataforma que tenía dentro la interna justicialista y se asemejaba mucho la de Cristian ETEM a la nuestra. Y yo creo que por ahí entró la decisión del votante, no por la figura, sino por las propuestas. Claro. Me explico. Sí, sí, perfectamente. Ahora, Raúl, vos sabés que le has dado un viso de esperanza al gobierno nacional, ¿no? Porque después de la paliza en las PASO, claro, dicen, no es imposible, es difícil, pero no es imposible. ¿Alguien del gobierno te ha llamado como para decir, tiranos una línea de cómo hiciste para hacer este cambio? Mire, yo llevo ya casi 36 años en la medicina. Soy una persona que tiene una trayectoria de un vecino común. Un vecino que transita por la calle, que camina, que usa el transporte público. San Martín está a 43, 44 kilómetros de la capital. Bien. Y yo viajé durante toda mi gestión de director de hospital en transporte público. Claro. Mi vida es muy austera, muy común. Asistí al hospital, tenía mi consultorio, iba a operar. Pero, y eso también valora a la gente. Y también valora cuando uno tiene un cargo ejecutivo en un hospital y se pone el overol junto con los médicos, los enfermeros. Bueno, haces pases sala, vas a operar. Y eso le gusta. Le gusta no estar atornillado a una oficina en cuatro paredes. El personal lo valora mucho. Y no hay receta mágica. Es proponer cosas que le van a dar soluciones a las reales necesidades de la gente. Y a veces la necesidad no está en una mega obra o en un capricho de una persona. Generalmente se relaciona mucho a las necesidades comunes, la que te cambia la calidad de vida, el día a día. Qué bueno, Raúl. Bueno, ojalá que tengas todo el éxito del mundo en tu gestión, que puedas hacer una política diferente, que puedas mostrar que se puede hacer política desde el vecindario, acompañando y saludando a los vecinos y sobre todo escuchando y aplicando lo que la gente te pide, ¿no? Exactamente. Lo que hay que tomarse ese tiempo de escuchar lo que el vecino quiere, porque no quiere una mega obra, no, no, un monumento o una placa que queda recordando al intendente que fue un ave de paso nada más, es un funcionario, el primer servidor. Y sobre todo trabajar en equipo, siempre en equipo que poner las mejores personas con el perfil específico para cada área. Vos lo decís y parece fácil. Ojalá que, bueno, además de tener el éxito que merecés, la gente a nivel provincial y a nivel nacional también puedan aplicar la misma fórmula. Raúl, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Hablábamos con Raúl Rufain, que es intendente electo de San Martín de Mendoza y que es quien, a través de la propuesta Cambio Mendoza, le da esperanzas al gobierno nacional para revertir el resultado de las PASO.